El presidente de Médicos sin Fronteras, José Antonio Bastos, hace un repaso sobre la ayuda humanitaria en los últimos 20 años y los avances logrados por esta organización. Yo creo que ha habido cambios muy importantes, sobre todo exactamente en la concienciación social de la sociedad y de los organismos oficiales. En estos 20 años, en la vida real de las personas a las que estamos haciendo un esfuerzo por ayudar, la verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Yo trabajé en Somalia en el 92, en la frontera de Somalia con Kenia y en el 94 en Mogadiscio y lo que yo vi entonces es muy parecido a las fotografías y las imágenes que se ven ahora. La ayuda humanitaria es necesaria para que esa gente siga viva en muchos casos. En estos 20 años, Médicos sin Fronteras ha progresado enormemente en todo lo único en lo que nos implicamos en la búsqueda de soluciones, que es lo relacionado con el acceso a medicamentos. La manera en que Médicos sin Fronteras ha conseguido disminuir el coste radicalmente fue apostando por los genéricos. Y lo que vemos con mucha preocupación últimamente es cómo la misma existencia de los genéricos y la fabricación y distribución en el mundo a gran escala de medicamentos genéricos está siendo retada en este momento por un ataque combinado, por una parte, como un efecto colateral, que a nosotros nos parece un efecto escondido en realidad, de toda la ley, todas las iniciativas legales de protección contra las falsificaciones de medicamentos. Las leyes y los mecanismos que están poniendo para eso, de paso, hacen imposible que haya genéricos. No hay en el panorama ninguna enfermedad conocida que esté a punto de ser erradicada. Tampoco hay muchas razones para ser muy optimista en cuanto a la evolución de la salud y el panorama de enfermedades en el mundo. Para los que estamos acostumbrados a situaciones difíciles, hay razones para pelear. No hay que bajar la guardia y hay que seguir insistiendo que hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse y hay mucho que hacer desde muchos ángulos. Aunque la politización de lo humanitario y los efectos de los recortes económicos complican la labor de Médicos sin Fronteras, es un motivo más para continuar con su trabajo. Ha llegado a un punto en que lo humanitario se ha convertido en una herramienta política muy poderosa. Entonces, al politizarse la ayuda humanitaria, con más frecuencia hay ciertas desconfianzas sobre si la ayuda humanitaria que viene, viene por razones políticas o por razones solo humanitarias. La neutralidad en principio es un valor sobre todo práctico. Abanderamos la neutralidad para que ninguna de las fuerzas en conflicto desconfíe de nosotros. Pero la verdad es que humanamente, al final, cuando has vivido en suficientes conflictos, de manera instintiva te das cuenta que no existen las víctimas inocentes puras ni los perpetradores atroces puros, que hay agresión y sufrimiento en todas las comunidades. Los recortes nos preocupan mucho, porque supone que muchas poblaciones viviendo en crisis no van a recibir una atención que les es vital. El efecto puede ser muy, muy, muy dramático, porque va a aumentar enormemente la vulnerabilidad de unos sectores de población mucho más grandes todavía. Yo no creo que haya razones para ser pesimista, pero hay razones para decir que, por lo menos, lo que hacemos en Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones y personas comprometidas con el humanitario, hay mucho que pelear y mucho que trabajar todavía por delante, mucho. Médicos Sin Fronteras Médicos Sin Fronteras